Román, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Ya se extrañaban un poco estos hábitos. Extrañaban a mi compañero de categoría y muy contento de volver a estar acá en casa. ¿Viste el partido? ¿Cómo lo viste a los chicos hoy? Muy bien, muy bien. Encima, cuando llegué hicieron el gol, así que le fue muy bien, me parece. ¿Qué extrañás a argentinos? A argentinos me dio la vida. Y bueno, a mis compañeros, los hábitos de siempre.